Soy Laura Gómez Cuminal y vengo de las Lucias. ¿Cuál es tu relación con el mundo del perro, Laura? Soy particular, que tenía problemas con mi perra y veía que la cosa no iba bien. Y vine a poder gestionar a mi perra. ¿Por qué decidiste hacer la Mecenider? Gracias a otros compañeros que habían hecho el curso, le expliqué un poquito mi caso. Porque yo venía de otros cursos, seminarios de adiestramiento y yo no veía cambios en mi perra. Y gracias a un compañero vuestro que hizo el curso, me planteé venir. ¿Qué te ha parecido el enfoque de la comunicación canina que ofrecemos en el curso? Es otro mundo. He visto cosas en mi perra que no veía. Es todo un mundo muy diferente. Te abre los ojos en la manera que tienen de comunicarse. Que no todo es todo lo que ves, sino que también tienen un interior y un fondo que es bonito. ¿Qué es lo que te ha resultado más revelador de este curso? La comunicación que tienen entre ellos. Tras haber realizado el curso, ¿crees que es posible una modificación de conducta a través del respeto, la comprensión? Al cien por cien. ¿Vas a continuar formándote con nosotros en el método? Espero que sí y quiero aprender mucho más. ¿Has asistido al curso con perros? Con dos. Con Leya, que es la que tiene los problemas. Y con Turca, que es la cachorra. Y voy evolucionando muy bien con ella. ¿Has podido trabajar, lo que has aprendido y aplicarlo con tus perras en el día a día? ¿Has podido ver avances? Sí. Con Leya voy más lenta. Porque es un mundo nuevo. Y con Turca estoy viendo un cambio muy grande. Venir desde Barcelona, aunque no estás relativamente muy lejos. Pero bueno, supone un esfuerzo. ¿Te ha valido la pena venir desde allí? Y tanto que sí. ¿Lo volverías a hacer o lo recomendarías a otras personas? Sí, al cien por cien.